Trabajando para vos Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Deja a ese tonto que es un payaso No le hagas caso Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Deja a ese tonto que es un payaso No le hagas caso Cuando se vaya, fíjalo al trabajo No hay más rápido mamita que yo bajo Voy a estar pendiente, pa' que la vuelta no se nos ponga caliente Pero si imagina lo que tenemos en frente Apaga el celular, pa' que cuando te llame no nos vaya a guiar Este marido que se, que se, que hará cuando te bese, que se Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Deja a ese tonto que es un payaso No le hagas caso Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Deja a ese tonto que es un payaso No le hagas caso Cuando se vaya, fíjalo al trabajo No hay más rápido mamita que yo bajo Voy a estar pendiente, pa' que la vuelta no se nos ponga caliente Pero si imagina lo que tenemos en frente Apaga el celular, pa' que cuando te llame no nos vaya a guiar Este marido que se, que se, que hará cuando te bese, que se Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase vas a ser mía Maxi, Kiki Lates Dacos Music Enséñame a mí Kiki Lates Me da asco pensar Que te besaba Cuando llegaba A visitarte Me enteré La mujer de la que me enamoré Esa por la que todo dejé Me engañaba Enséñame a mentir Hacer mal No sentir vergüenza Como Enséñame a fingir Tú tienes la capacidad De volverte a hacer De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Porque una mola así no me conviene De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar No escucharé mi corazón Haré lo que a mí me quedara bien Y me fue cuarta a los cabocitos Detendiendo lo que estás diciendo Que sigues mintiendo Que cada día te va mejor Tómalo con tu consejo Yo la comprendo Que para mí tú nunca ya tenías tiempo Estabas escondiendo Puede que ni sea así Solo que un regal Quitaba mucho tiempo De nada vale llorar De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Porque una mola así no me conviene De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar No escucharé mi corazón Alerja que a mí me conviene Alerja que a mí me conviene No me engañaba No me engañaba Enseñame a mentir A ser malo No sentir vergüenza Como Enseñame a fingir Tú tienes la capacidad De volver Y hacer sentir De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Porque una mola Así no me conviene De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar No escucharé mi corazón Alerja que a mí me quiera bien Y me pongo hasta los cabos Y no te entiendo Lo que estás diciendo Que sigues mintiendo Cada día te va mejor Tómalo con tu consejo Y ahora comprendo Porque para mí Tú nunca ya tenías tiempo Estabas escondiendo Puede que ni sea así Solo que un regal Quitaba mucho tiempo De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar Porque una mola Así no me conviene De nada vale llorar Aunque duerme Igual te voy a alejar No escucharé mi corazón Alerja que a mí me conviene Trabajando para vos No escucharé mi corazón Remix Claro Miro tus ojos y comienzo a temblar Es algo mágico que no puedo ocultar Miro tus labios y siempre suelo imaginar Que tú tienes todo, todo Y es que me estoy enamorando De ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, es que me estoy enamorando Y cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, baby Maxi Enamorado, tú me tienes hecho y ahora no estará Miro tus ojos y siempre suelo imaginar Que una noche no quiero hablar Solo contigo, batalla, mañana Y no puedo dejarlo Y cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, es que me estoy enamorando Y cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, es que me estoy enamorando Y cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa Maxi Miro tus ojos y comienzo a temblar Es algo mágico que no puedo ocultar Miro tus labios y empiezo a imaginar Que tú tienes todo, todo Y es que me estoy enamorando De ti, de tu boquita, tu sonrisa Es que me estoy enamorando Cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa De ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, es que me estoy enamorando Cada día más de ti, de tu boquita, tu sonrisa Baby, baby Mostat News Maxi Mostat News Esto que traigo es pa' bailar, es pa' las mamas Deciocho bilates Ya conoces este ritmo Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma se quiere quebrar Pero un orgullo no la deja Todo lo que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin ver No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Lo que muchos quieren La cuestión sí produce Yo lo podría resolver Pero un orgullo no la deja Pero es de dos este problema Hey, hey No sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia Sin ver No, 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 no No sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero no han comentado que también tú sola Llorando por las calles en altas horas Hay como la loca, loca, loca Comentan que tu niño a ti te ha dejado Que no existe consuelo para tanto llanto Que solo una amiga está a tu lado No llore más niña 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 Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sé que a ti son las primillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Maxi Pilares Son de amores, amores que matan Amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan Son de amores, amores que engañan Amores que agobian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y sé que a ti son las primillas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía En el ritmo de la cosita En el ritmo de la cosita Te quedaste sola Y ahora me decís que me quieres volver a ver Te dejaron sola Ahora que me llamas te acordás de aquella vez Que te dije que ibas a volver Que te dije que me ibas a buscar Que te dije con vos nunca más Y nada te importaba Que te dije que ibas a volver Que te dije que me ibas a buscar Que te dije con vos nunca más Mientras lloraba Te dejaron sola Y ahora me decís que me quieres volver a ver Te quedaste sola Ahora que me llamas te acordás de aquella vez Porque el sonido Porque el sonido En el acorde Datis music Datis Trabajando para vos Te quedaste sola Y ahora me decís que me quieres volver a ver Te dejaron sola Ahora que me llamas te acordás de aquella vez Y ahora te toca sentir todo lo que yo sentí por ese tiempo Y solo has que te arrepiento de cada lágrima que por tu día he derramado Cuando lo siento Buscaba amor y me encontré con el dolor al lado tuyo Y ya no soy tu Verás que quien las hace siempre las paga Solita el tiempo te hace pagar Te dejaron sola Y ahora me decís que me quieres volver a ver Te quedaste sola Ahora que me llamas te acordás de aquella vez Miro al cielo Y me pregunto ¿Dónde estás? Se me escapa un suspiro y una lágrima por vos Miro al cielo y te pregunto si me escuchas Quiero que sepas que pasa el tiempo y más te extraño Se me borró la sonrisa y no puedo dormir Y una foto en mi mesita dice que no vas a venir No está tanto acostumbrarme, ya no estás Por las mañanas me hacen falta tus ruidos en la casa Y llorando quiero gritarme, ya no estás Que cuando no me va bien me haces tanta falta Y llorando quiero gritarme, ya no estás Máximo, chico, gratis Trabajando para vos La costosa Y por siempre, yo lo tengo No pensé que la vida se me haría tan difícil No No hace falta tu presencia, no hace falta hablar con vos Todos dicen que uno es bueno cuando ya no está Lo que no sabes, eso sí fuiste mi ángel de la guarda Y llorando quiero gritarme, ya no estás Que cuando no me va bien me haces tanta falta Y llorando quiero gritarme, ya no estás Máximo, chico, gratis Trabajando para vos La costosa Por siempre, yo lo tengo Máximo, chico, gratis Máximo, chico, gratis No puedo pensar Imágenes de que duele mi alma Y yo te miraba Y yo te veía Y desde lejos te sentía mía Sábado no más No tuve fuerzas para hablarte Estoy confundido Porque con otro tú bailaste Y quise decirte Que quiero tenerte Que las hojas están largas sin verte Amor, yo te necesito Aunque te parezca un niño Yo siempre puedo amar Sentir cariño Amo, tengo tanto miedo De decirme que te quiero Y que creas que soy sueldo Porque te está mintiendo Ya conoces este ritmo Claro, máximo, chico, gratis Trabajando para vos Tu sábado no más Me piso sol y triste a casa Quisiera soñar Que tu sonrisa me acompañe Deberme la mano Y ya no se vende Vaya la noche Y ahora lo importa la gente Amor, yo te necesito Aunque te parezca un niño Yo siempre puedo Sentir cariño Amo, tengo tanto miedo De decirme que te quiero Y que creas que soy sueldo Porque te está mintiendo Y ya no se vende 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 Más inquilates Te marchaste y aún no he podido olvidar esos bellos momentos en mi habitación Sintiendo tu cuerpo, escuchando tu voz, te busco, te busco en cada rincón Siguiendo las huellas que dejo tu amor en cada latido de mi corazón Para que volvamos a ser tú y yo Valió la pena buscarte porque al fin te encontré Entre los cielos y mares toda la vida busqué Luché contra viento y frío, pero yo aún sigo en pie Y ahora que tú estás conmigo siempre feliz yo seré Valió la pena buscarte porque al fin te encontré Entre los cielos y mares toda la vida busqué Luché contra viento y frío, pero yo aún sigo en pie Y ahora que tú estás conmigo siempre feliz yo seré 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 Te marchaste y aún no he podido olvidar esos bellos momentos en mi habitación Sintiendo tu cuerpo, escuchando tu voz, te busco, te busco en cada rincón Siguiendo las huellas que dejo tu amor en cada latido de mi corazón Para que volvamos a ser tu amor en cada rincón Para que volvamos a ser tu y yo Valió la pena buscarte porque al fin te encontré Entre los cielos y mares toda la vida busqué Luché contra viento y frío, pero yo aún sigo en pie Y ahora que tú estás conmigo siempre feliz yo seré Valió la pena buscarte porque al fin te encontré Entre los cielos y mares toda la vida busqué Luché contra viento y frío, pero yo aún sigo en pie Y ahora que tú estás conmigo siempre feliz yo seré 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 Chichilates Cada noche sigo pensando en ti Oh sí, no puedo olvidarte En tu mirada algo me dice a mí Oh sí, no quieres marcharte ¿Por qué estás tan sola, sola? Pensando si es amor Pensando si es amor ¿Por qué estás tan sola, sola? Si te doy mi corazón Tuyo es mi corazón Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar Y en mi cuarto llevarte A un lugar donde pueda tocarte Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar Y mil veces rugarte Que en mi cama quisieras quedarte Ya conoces este ritmo Claro, Chichilates Cada noche sigo pensando en ti Oh sí, no puedo olvidarte En tu mirada algo me dice a mí Oh sí, no quieres marcharte ¿Por qué estás tan sola, sola? Pensando si es amor Pensando si es amor ¿Por qué estás tan sola, sola? Si te doy mi corazón Tuyo es mi corazón Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar Y en mi cuarto llevarte A un lugar donde pueda tocarte Quiero besarte una vez más Para volverte a enamorar Y mil veces rugarte Que en mi cama quisieras quedarte Trabajando pa' la voz Maxi Chichilates Trabajando pa' la voz 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 Trabajando pa' la voz